Soy pura mexicana, nacida en este suelo, en esta hermosa tierra Que es mi linda nación, mi México querido, que linda es mi bandera Soy alguna damas y elevar tu corazón ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Un suelo bendito de Dios ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre purtiva de Dios Y suelta de suelta de mi mariachi ¡Ay, ay, ay! Soy pura mexicana y nunca me he rasgado Si quieren informarse, la historia les dirá Que México es valiente y que nunca se ha rasgado Viva la democracia y también la libertad ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! O suelo bendito de Dios ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre purtiva de Dios Y suena, suena de mi mariachi Soy pura mexicana Por eso estoy dispuesta Si México no quiere Que tenga que pelear Mi vida se lo ofrezco Pues ella me la ha dado Y como buen soldado yo se la quiero dar ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! O suelo bendito de Dios ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre purtiva de Dios ¡Viva México! ¡Viva México! Bueno, buenas tardes muchachos Estamos de fin de estar Contentos, contentos Contentos de estar aquí Por supuesto En la casa La casa nuestra En la Facultad de Antropología Muchachos ¿Dónde está el grito de los caballeros? No hay caballeros A ver Ya se pueden destapar Si son de otro bando Está permitido Ya la ley lo permite No se preocupen Muchachos Dígan si son ¿Y qué? Más bien, a ver, ¿dónde está el grito de las chicas? Ya se vio quién manda, muchachas Quizás más aumentando las chicas que los chicos Ese tema especialmente para ellas Lo más lindo que nos ha regalado Dios las muchachas Las chicas, la mujer Ese tema yo favorito, mujeres de vida especialmente para todos ustedes Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Quisieron que cantar mis canciones Echieron canteanas de doce contra de ellas De ver hondo que se acerca un caballero Su perro ya pintaba algunas canas Ay, que me dijo, te explico, compañero Que no hable mi presencia, me abrazabas Le dije que no soy lo simplemente A ver a los de Roma y que nos mataron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Le dije yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Que siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha en pedazos Más del hongalero, pero yo, mis heridas Se tiene que sufrir cuando se abra Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado a la de una dama Más de�as bulbí', y mis heridas Más del hongalero, mis heridas Más deliverais Pero no duda no olvidar, ¿verdad? Más del hongalero, íbamos olvidarlas Más de muérdis, más del hongalero, alivindas Más del hongalero, улиcamos, amor ¡Fuerte las palmas, muchachos, por supuesto! Ese día, especialmente aquí, es un día especial, es nuestra primera vez aquí en la Facultad de Antropología y la verdad que nos da un gusto, nos da un gusto saber que las chicas son las que mandan y haciendo el poder. ¡Fuerte las palmas para ellas, muchachos! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! Ese tema, ese tema, nos pidió el coordinador, que no recuerdo su nombre ahora, pero para él. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el coordinador? ¿Cuál coordinador? ¡Ah, Juan! Por supuesto, para el coordinador Juan, por eso nos pidió este tema que lleva por título Juan Colorado especialmente, para él y para todos ustedes, por supuesto. Esto suena y dice... ¿Ves de aquí? ¿Cuál? 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 ¿Y el negocio? Lo que pasa es que hay dos coordinadores, ¿no? Uno es el de... ¿Cómo se llama el coordinador? Me dijeron que es Leonardo, pero hay dos coordinadores aquí. ¿Cierto? Leo. Y bueno, alguien nos lo subió allá en la entrada. ¿Él quién es? ¡El poli! ¡No, no, no! ¡No! Aparte, aparte del poli, había otro coordinador allá. Era el que reconectaba o algo así. Ah, miren, aquí está el maestro, por supuesto, el ser... ¡El maestro José! Este tema, especialmente para él, del Pichaján, para ustedes. Esto lleva por título Juan Colorado. ¡Pero que baile! Creo que sí, lo invitamos a bailar, a ver que se vea. ¿Dónde está? ¿Dónde está el maestro de este lado? Que aunque agarra uno de los mañacos, pero que baile. Que baile, que baile, que baile. ¡Colorado me llamo y soy señores de mi chocan! ¡Chi-oh! De los dos salidores, al mirarme, muy bien se va. ¡Chi-oh! De los dos salidores, al mirarme, muy bien se va. ¡Chi-oh! 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 ¡Ahh! Las montañas se rayecen y un poco cruzo de troco. ¡Chi-oh! 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 Cada púo que paso dejo, siempre vivo un amor. ¡Chi-oh! ¡Chi-oh! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Las trompetas locas quieren bailar Las trompetas locas quieren bailar Quieren bailar porque son re locas Quieren bailar porque son re locas Las trompetas locas quieren bailar Las trompetas locas quieren bailar ¡Gracias! Quieren bailar porque son re locas Quieren bailar porque son re locas ¡Gracias! 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 Pues ave, ave que pasó Por supuesto esas palmas son para ustedes muchachos y por supuesto más a las chicas que son bien gritonas a ustedes que ponen el ambiente aquí en la escuela muchachas enhorabuena, felicidades recuerden que esta música americana Desde 2011 forma parte del patrimonio cultural de la humanidad Fuerte las palmas para nuestra música mexicana, muchachos Hace muchos años en un satélite que mandaron, creo que fue el martes 2 Mandaron música, música de la tierra hacia el espacio Para que si alguna civilización avanzada la encontrara Pudiera identificarnos y pudiera saber qué es lo que escuchan Entre esa música mandaron un bonito son Esto lleva por título del cascabel este tema especialmente para todos ustedes Con una cinta dorada Con una cinta dorada yo tenía mi cascabel Yo tenía mi cascabel con una cinta dorada Con una cinta dorada yo tenía mi cascabel Y como era de un hombre Y como era de un hombre Se lo he ido y perdonada Para que jugara con él Allá por la madrugada Y solo de un hombre 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 En la mr��uela tenemos Javier de Palapos, fuerte las palabras para él muchachos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! No, no! No, no! ¡No, no! No, 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 no! No. No. No, no! No. Rebozó, rebozó de Santa María. Bendito que baila llena de algoroso entre los encantos mil de mi vaquería. Alvarado, blanca, blanca, de los mozos, cajitas, de baja de la tierra mía. Bendito que baila llena de algoroso entre los encantos mil de mi vaquería. Bendito que baila llena de algoroso entre los encantos mil de mi vaquería. Bendito que baila llena de algoroso entre los encantos mil de mi vaquería. ¡A ver, ayúdenme, ayúdenme! ¡A ver, ayúdenme! ¡A ver, ayúdenme! Pues la verdad que nos dio tanto gusto estar con ustedes, la verdad son tan alegres que no nos quisiéramos ir, pero nos esperan un evento más. Con el siguiente tema, nos decimos adiós, ¿algún tema? Ah, nos pidieron este tema de Paloma Negra, especialmente para los caballeros que están aquí a nuestro lado. Por supuesto, para todos ustedes, ese tema lleva por título Paloma Negra, y con ese tema nos decimos adiós hasta siempre. Ojalá y alguna vez más nos volvamos a encontrar. Y fuerte las palmas para nuestra casa de estudios, la UAE, muchachos. Por supuesto, y para nuestro México. ¡Que viva México, señores! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! La Iglesia de Jesucristo Tengo miedo de buscarte y de encontrarte ¿Dónde me aseguran mis amigos que te van? Hay momentos en que hiciera mejor la tarde Y arrancarle a los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar en tus ojos Y mi cariño por la flor me vuelve a esperar Y mi cariño por la flor me vuelve a esperar Y mi cariño por la flor me vuelve a esperar Y mi cariño por la flor me vuelve a esperar Y mi cariño por la flor me vuelve a esperar Y mi cariño por la flor me vuelve a esperar Y mi cariño por la flor me vuelve a esperar Y mi cariño por la flor me vuelve a esperar Y mi cariño por la flor me vuelve a esperar Y ahora sé, por tu cuenta, eras para más. La verdad es que sí, vamos a tocar otras, por el mero gusto de la gente tan contenta, tan motivada. Muchachos, vamos a tocar un tema más para nuestro Nánchez, especialmente este tema que nos solicitan, que lleva cortito cielo rojo, muchachos. Fue de las palmas para todos ustedes, por supuesto. Hoy, festejando a nuestra independencia mexicana. Fue de las palmas para todos ustedes. Solo siento cariño, voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer. ¿Qué si no me contestan cuando pregunto por mi bien? ¿Qué si no me contestan cuando pregunto por mi bien? ¿Qué si no me contestan cuando pregunto por mi bien? ¿Qué si no me contestan cuando pregunto por mi bien? ¿Qué si no me contestan cuando pregunto por mi bien? ¿Qué si no me contestan cuando pregunto por mi bien? ¿Qué si no me contestan cuando pregunto por mi bien? Mira, 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 mira… Mientras, yo estoy dormido, sueño que damos, los dos muy juntos, a un cielo azul. Pero cuando despierto, creció el rojo, el mal tras dos. Ambre, sea el culpable de aquella triste, de aquella triste separación. Vuelve por Dios tus ojos, vuelve a quererte, vuelve a amor. Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve a mí. Ambre, sea el culpable de aquella triste, de aquella triste. Ambre, sea el culpable de aquella triste, de aquella triste. Ambre, sea el culpable de aquella triste, de aquella triste. ¡Ahora! 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 ¡Otro! 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 Gracias.